Música Exámenes de ADN que se realizaron en torno a este cuerpo, el mismo procurador dio por lo menos 3 días para dar respuestas Es linda que se trate de los restos, se lo sospecha en torno al mismo, pero sin embargo no se ha transparentado por todo el proceso ¿Eso les pasa por chismoso? ¿Y a los que los levantan y los secuestran por hablar y decir lo que está haciendo mal el gobierno? Que ahora el gobierno trabaja, está trabajando ¿Usted es prista? El gobierno está trabajando bien Lo que pasa es que ustedes nada más están buscando pretextos para hacer Oiga, ¿usted es prista? No, yo no soy nada ¿A qué se dedica? A desesperar ¿Qué haría si a usted le desapareciera en un familiar? Ya le tocó ¿Ya? Pues sí, aquí todavía no pasa Aquí nada más están buscando ustedes pretextos Ya, ya que no voy a pasar Y al que lo haga me lo he hecho ¿Por qué? Yo creo que a su edad no puede hacer ya absolutamente nada No, yo me lo he hecho porque yo ya valgo madre ¿Qué haría si a usted le desapareciera? 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 inundes la calle. La verdad es que Veracruz es violento, lo sabes, lo saben sus habitantes y no porque no haya denuncias, nota, cobertura, dejan de desaparecer jóvenes, niños, niñas, periodistas y de todo esto tú eres culpable, tú y tu policía y tus secretarios, lo sabemos y lo sabes, el crimen en el Estado es por tu responsabilidad, porque son los responsables los que tienen cargo público, fueron los responsables los que tenían uniforme, tienen órdenes que a ti te corresponden. No queremos un chivo expiatorio, conocemos ese proceso de tu protocolo para callar la realidad, estamos hartos, temerosos y hasta la madre de coraje de que nos quieran chamajear, queremos justicia, queremos libertad para informar, justicia para Moisés Sánchez, para Gregorio, para Regina, para todos los demás, queremos que se vaya la ineptitud de la seguridad estatal, Bermúdez Surita, el que atinadamente sugirió por seguridad comprar un animal. Y si no puede usted brindar la justicia, si es, si no es de su capacidad, le invitamos al señor gobernador Duarte que tenga la decencia de renunciar, el pueblo se lo demanda.